Música Ya, aquí estamos Chau, buen viaje Que le vaya bien amigos Esperamos un mes mas Que le vaya bien Despidiéndonos, ya tenemos todo cargado Y nos vamos a la carretera austral Buen viaje Chau, que vaya bien Detrás de la cordillera Chau Cualquier camino Y me da igual Busco por tierra Dejamos el hogar Y nos vamos Ya salimos de casa Camino a la carretera austral Eh Son las 8 y 10 de la mañana Tocó un día nublado Pero Felices, contentos Y vamos a ir mostrando Que es lo que encontramos Voy a grabar Voy a grabar un poquito Hasta ahora nos vienen muy poco Y desde ahí ya Comenzamos la ruta Fuerte Así que Nos vemos en la carretera Esta es la salida Esta es la salida de monte águila Yumbel Bueno, aquí vamos la carretera Ya pasamos Concepción Rumbo a la carretera austral Eh Amigos Bueno, aquí paramos en los coches Pasamos una copé llena Voy a grabar Voy a ver Eh Descargamos el glorio Y seguimos viajando Me quedan todavía Por llegar a 5 horas y media Eh 2 horas Yo creo que hasta Puerto Montt Y el resto para llegar a A A Hondo Pirate Vamos viendo ¿Qué tal tomarnos el grado? A Hondo Pirate Aquí estamos En Puerto Montt Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? C sewed Hay Hay ¡Gracias! Llegando a Caleta Puel Llegando a Caleta Puel Comenzamos a Horno Piren En Horno Piren vamos a acampar esta noche Mañana tenemos todo el día para recorrer Volvemos a acampar Y el sábado tomo el ferry a Caleta Gonzá Y el sábado tomo el ferry a Caleta Puel La M discs de la M Penilla Ya estamos en el segundo día la noche me quedé en el camping primera vez que uso la carpa se cortó un 7 caliente y nos vamos del camping malo, no lo recomiendo lugares aquí solo pasto no, no, es bonito pero el agua se corta ya sin agua no tengo luz, hay pocos costos de luz aquí están moltando los vecinos están moltando los difumos así un poquito de luz camping, bosque no, no estamos le cobraron a la gente 5 mil pesos y anoche me cobraron viejo otra persona pregunté, cada blau, 5, 7, no hay un peso aquí parece ¡Gracias! Es el primer río que ustedes encuentran en el lugar de Ornodireno Está cuando doblan desde Carabineros hacia el centro Ese río nace acá en nuestro terreno Específicamente un poquito más arriba Pero aquí es donde ustedes lo pueden ver como más abierto, más amplio Porque arriba es como la vertiente que van haciendo Esta agua tiene dentro de la tierra La verdad es que Como de tapas subterráneas que le dicen al niño Sí, claro Así que si tienen botellita pueden ir a sacar agua Desde aquí también se abastece gran parte de Ornodireno Porque desde aquí sacan la red para el agua potable ¡Gracias! 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 Estamos en el camping No sé cómo se llama Pero es donde estaban las cascadas Seguimos la carpa Se quedó allá Y ahora vamos a Avenida Baja Cosía en el baño Cosía el baño Detrás de la cordillera Tejó mi vida Y vengo atrás No me importa el destino Cualquier camino Hoy me da igual Busco por tierra Busco por tierra Mi libertad Libertad Por tierra Libertad 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 Por tierra Libertad Libertad Junto a esta copa de vino Nuevos amigos Me siento en paz Tomaré nuevos caminos Tengo una vida que conquistar ¿Cómo me importa el destino? Pues el camino se hace al andar Busco por tierra mi libertad Libertad por tierra Libertad Libertad por tierra Libertad Libertad por tierra Libertad por tierra